¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Muy buenas. Hoy estamos exiliados, pero estamos juntos, que está muy bien. Juntos de tocar y todo. Sí, pero a lo mejor lo dejamos para un poco después. Damos la bienvenida a nuestra audiencia, a una nueva tertulia, número 19. Hoy estamos en Tarragona porque vamos a grabar una parte del programa dentro del congreso Digital One to One, al que nos han invitado muy amablemente. Y hacemos otra aquí, un petit comité, solo para vosotros, queridos oyentes. Y para nosotros también un poquito, para gustarnos. Había muchas cosas, es que había muchas cosas. Porque lo que hacemos en el Digital One to One es un especial, así como de cómo aplicarla ahí a día de hoy. Y nos han dejado ese espacio. Pero hemos dicho, ojo, pero es que ha pasado tantas cosas en Twitter, en Internet, en el mundo de la IA. ¿Está la IA a punto de comerse el mundo? Hay que contarlo. Esa es la versión oficial. La realidad es que con solo media hora no nos dan ni para empezar la tertulia. Claro. Yo esto lo he avisado a la organización del Digital. Nos dijeron, oye, haces una tertulia en directo. Tenéis media hora. Yo digo, pero, pero, digo, Félix, tú sabes, tú no os has escuchado alguna vez. Es que en media hora ni hemos hecho la presentación. Y ha dicho, bueno, ese es el reto. Nada, va a estar bien. Yo creo que va a estar bien porque hay muchas cosas que contar. Y lo que pasa es que trataremos de tenerme en el rollo. El rollo lo ponemos ahora. Venga, pues vamos al rollo, ¿no? Pues vamos al lío, sí. A ver, vamos a hacer una primera parte repasando como ha dicho, noticias, cosas que han pasado, cosas que no se pueden dejar pasar sin hablar de ellas. ¿Vale? O sea que si queréis vamos a hacer así un repaso rapidito. Nuestra ronda de noticias rápida, empezando por nuestro amigo Sergey Brin, que ha salido de la cueva. Cofundador de Google, por cierto, porque ahora hay gente como generación Z que dice, ¿este señor quién es? Es un señor ya mayor, como nosotros, pero que es uno de los... Con más dinero, un poquito más de dinero que nosotros. Sí, bueno, a ver, pero vamos, más o menos está repartido. Y, pues, como he dicho, este es el cofundador de Google, que, bueno, Google es una compañía que ya se fundó hace unos años y los dos fundadores, cuando se ve como la RIP, pues ya se han separado un poco de la operativa, ¿no? El CEO hoy en día es un dalpichai y tal, pero... Por ahora. Bueno, por ahora, exactamente. Ahora hablaremos un poco de los salseos y las conjeturas que hay alrededor de esto, ¿no? Pero fue un evento, digamos, notorio que el otro día en una hackatón que organizaban también un poco alrededor de Gemini, ¿no? Interna en Google, de repente aparece Sergey Brin y él declara que su intención es... Bueno, no declara mucho sus intenciones, ¿no? Habló de los motivos que le han hecho salir de la cueva. Y estos motivos son que él, bueno, ve que esto de la inteligencia artificial es una ola que hay que surfear y quiere estar ahí el primero. ¿Qué significa esto dentro de Google? Pues lo sabremos no tardando mucho, seguramente, ¿no? Sí, además viene justo a continuación del capón que ha metido interno por todas las movidas que había habido con la generación de imágenes. Gemini, el tema woke, que ya hablamos en el capítulo anterior. Mandó, ¿no? Sundar Pichay un memo que... tipo un memo interno, ¿no? Que como bien se dice eso para que todo el mundo lo lea. Y diciendo esto, ¿no? Que cómo podía haber sido. O sea, era un poco duro. Y que iban a rodar... O sea, lectura muy clara, que iban a rodar cabezas. Y luego esto, o sea, es como... Ya, claro, se alinea todo. Bueno, veremos. Va a haber movimientos. Google, pues, se está moviendo mucho, quizá demasiado rápido para lo que ellos están acostumbrados. Y esto lleva también a que pase en este tipo de cosas, ¿no? El otro día le preguntaban a Demis Hassabis sobre este tema, ¿no? Y él le quitó bastante hierro, pero claro, es que él lo ve desde el punto de vista... Yo lo llevo muy a la parte técnica, ¿no? Bueno, sí, lo que queremos es... Desde luego todo el mundo quiere que haya... Estoy hablando de las imágenes estas de Gemini, ¿no? Imágenes inclusivas, entre comillas. Pues él hablaba de que sí, todo el mundo quiere rigor histórico y ese tipo de cosas. Y hizo una cosa que a mí me parece un poco de un gusto... Tampoco lo dijo mal, ¿no? Pero le echó la culpa a los usuarios, ¿no? Que es una cosa que yo creo que no se debe hacer. Porque dijo que los proms... Tiene razón, ¿eh? Había un poco de cherry picking ahí y los proms eran muy genéricos. Pero claro, cuando el prom es genérico, la idea se tiene que comportar de... O sea, si el prom es genérico y no se especifica nada y pasa eso, pues evidentemente está condicionado, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que lo están mirando. Así que, bueno, pues esta es la primera noticia que yo creo que es, bueno, para resaltar porque... Va a tener consecuencias, ¿no? Google es un player muy importante en todo esto. El hecho de que vuelvan los padres fundadores... Pero yo tengo una teoría. Como en el último episodio anterior les dimos caña a Google, después se han quedado muy atrás, pues se han dicho, venga, vamos a salirnos de la mansión y vamos a coger el toro por los cuernos. Pero ha sido porque escuchan la tertulia. Se decía por los pasillos en Google, ¿no? Creo que se le ha escuchado la tertulia, no jodas, tal. Verás, verás ahora. Bueno, en cualquier caso, para lo que decíamos, esta gente que es más jovencita, este hombre, Sergey Brin, al final es, pues, uno de los promotores de lo que es Internet a día de hoy, ¿no? De cómo los conocemos, de todos los cambios de los buscadores, de todo lo que ha ocurrido con Google. Si él dice que se va a meter, pues tenemos que esperar que sea un tema serio y que puedan ocurrir cositas. Sí. O sea, como un poco es una apuesta de estrategia, es decir, oye, ahora sí que parece que Google se quiere... Ha dicho, venga, han reconocido, nos hemos quedado atrás, nos estamos dando la talla. Oye, como poco van a poner a los popes, ¿no? Los que han conseguido, lo que ha dicho Franky, que Google esté donde esté, a ver si lo ponen ahí. ¿Creéis que eso va a pasar? A ver, el problema con estas grandes organizaciones, ¿no? En lo que ya se ha convertido Google, porque Google cuando eran dos chavales haciendo, revolucionando el tema de la búsqueda en Internet, pues era una empresa súper ágil, que podía hacer mil cosas, experimentar y tal, pero es el volumen ahora mismo, ¿no? Si el competidor es OpenAI, en temas de IA, no es Microsoft, porque Microsoft es otra cosa, ¿no? También es un monstruo gigantesco. Pero en temas de inteligencia artificial, el competidor no es Microsoft, es OpenAI, ¿no? En avances de IA. OpenAI es una compañía muchísimo más ágil, que puede hacer cosas, que encima tiene el momentum y va con el impulso y todo eso. Y Google es un dinosaurio gigantesco donde seguramente mover cosas sea difícil, ¿no? Entonces, quizá les haga falta un cambio organizativo, porque, por ejemplo, el cambio organizativo que hicieron fusionando toda la parte de Google Brain con DeepMind, era un cambio a algo más grande. Y a lo mejor lo que les hace falta es un cambio a cosas más pequeñas que puedan iterar de forma más rápida y hacer... No sé si esto es posible, ¿eh? Pero ocurre mucho que las grandes organizaciones, pues, empiezan a generar dependencias internas y un ruido blanco invisible que no permite luego avanzar, ¿no? ¿Le pasa esto a Google? Seguramente sí. ¿Pueden hacer algo? A ver, estarán en ello. Sí, a lo mejor... No sé cuál es su intención, pero a lo mejor no tiene mucho sentido que de repente se meta a llevar todo Google, por decirlo así, sino que se encargue de una parte muy específica, que es lo que le pueda motivar e interesar y centrarse en esta parte de inteligencia artificial. Pero no le veo volviendo a llevar todo el tema de Google Ads y, yo qué sé, todas las mierdas, entre comillas, ¿no? Que pueda haber ahí alrededor. Sería curioso, ¿no? Ahora tendríamos a Sam Alman liderando Penaí, a un seriebrín liderando Gemini, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La parte de Google. A Elon Musk con lo suyo, ¿no? Que también se refieren los grandes. Le falta el Bezos, ¿no? Que coja y diga, yo también quiero. Yo ya me he cansado del espacio. Quiero ir al gimnasio. Quiero meterme a hacer mi IA. De momento lo que está haciendo es meter pasta en cosas. Luego lo comentaremos, pero... Sí, me refiero a un front line, ¿no? Como decir que es gente muy top liderando estos proyectos, ¿no? Que el tema es muy claro el impacto que tiene, pero que deja muy tangente, o sea, muy tangibiliza, eso, justa gracias, muy bien la importancia que se le da a estas iniciativas. Pero además, yo creo que hay una parte de importancia que está clara, pero también una parte de juego, ¿no? Me lo voy a pasar bien haciendo todo esto. Y de ego. Y de ego también, sí. Que aquí, al final, bueno, los grandes ganadores también... Mira a Alman, ¿no? Ahora de repente no lo conocía. Alman, en el fondo, hace tres años no lo conocía ni el Tato. Era algo como... Es justo y ahora todo el mundo... ¿Sabes? Como tu madre te dice, oye, Alman, ¿cómo está? Está bien, que lo he visto en los medios. Está cansado. Bueno, sí, veremos, ¿no? En la parte, en el caso de Amazon, Bezos nunca ha estado directamente liderando nada relacionado con AWS y los esfuerzos de Amazon en inteligencia artificial están muy relacionados con AWS, ¿no? Quizá por su perfil o por el modelo de gestión que tienen, pues no le veamos a él en el front line de esto, ¿no? Pero claro, si esto ya es un juego de a ver quién es la tía más grande, pues ya veremos, ¿no? Ahora mismo Bezos, por cierto, hablando de eso, quién es la tía más grande, la cuenta corriente, quiero decir, vuelve a ser el hombre mártico del mundo. Muy bien. Pero bueno, que esto ya os digo que depende de muy poquito, de 50.000 millones arriba, 50.000 millones abajo. La próxima semana o mejor estamos nosotros ahí. Esto va cambiando, eso va cambiando muchísimo. Son detalles, ¿no? Vamos a pasar, si queréis, a hablar de Cloud, ¿vale? Vamos a una parte más técnica porque es un anuncio importante. Habéis oído esto, ¿no? El anuncio de Cloud 3. Cloud 3 porque es la tercera versión y también porque son tres modelos. ¿Vale? Que, bueno, se ha hablado mucho de esto. No sé si habéis leído cositas. Además, porque los benchmarks habituales, pues esto es una cosa que pasa normalmente cuando salen modelos nuevos, ¿no? Los benchmarks habituales, pues grandes anuncios, le pasamos por la piedra a todos estos, ¿no? Que son los anteriores. Pues pasa esto. Cloud, que son estos modelos de Antrofic, siempre han dado unos resultados bastante buenos. Estos fueron los primeros que se atrevieron a aumentar muchísimo la ventana de contexto. Esta ventana de contexto de 200K. Y, bueno, aparte de todo eso, pues seguramente habréis leído que, bueno, todo lo que ha generado discusión, ¿no? Porque aparte del Jet Another Model, Jet Another LLM, que eso ya nos estamos acostumbrando y nos estamos insensibilizando, pues ocurrió que en una de las pruebas, uno de los benchmarks que se hacen, ¿no? Para medir la performance, sobre todo cuando aumenta muchísimo la ventana de contexto, que es esta prueba de la aguja en el pajar, ¿lo habéis oído? Pues en su respuesta, cuando hacían esto, esto es un benchmark de recuperación de información, pues cuando le decían que encontrase la aguja, se daba cuenta de que le estaban haciendo un test. Con lo cual, pues esto ha generado bastante revuelo. En Twitter, sobre todo, ¿no? Que es donde pasan estas cosas. Cada tres meses hay un advenimiento en las máquinas con algo, con alguna prueba que se hace, ¿no? Total. Hasta que sea la buena. O sea, en alguna de estas se despierta de verdad la máquina, veremos. Entonces, eso es. ¿Más cosas? No, vamos. Sobre este tema, al final... Sí. Algo que me llamó la atención, leyendo precisamente sobre lo de la aguja en el pajar, fue, y se me ha ido, perdonadme todo, se me ha ido el nombre ahora mismo, pero esta investigadora que hablaba de que, o que decía que los LLMs eran, o Chajpet, eran loros estocásticos, ¿no? Como que simplemente repetía las cosas que había leído y tal, ahora con lo de Club 3 ya cambiaba la opinión. Y decía que ya le empezaba a dar miedo porque sí estaba viendo que esta inteligencia, llamémosla como sea, se estaba dando cuenta de que estaban jugando con ella y se estaba, de alguna forma, revelando, ¿no? A su manera contra los humanos. Ya empezamos a ver gente que va cambiando de bando con esto y esa parte me parece significativa. Porque eso, ella estaba en el extremo opuesto y ya empieza a pasarse a... Porque luego tenemos los casos, lo hemos comentado muchas veces, Geoffrey Hinton, Jan Lecun, gente que está siempre peleando en Twitter, porque cada uno tiene una postura completamente distinta con esto, pero el ver esos avances es como que ya te da un poco que pensar. Desde luego, joder, si estamos avanzando tanto en términos de razonamiento, de entendimiento, que es una palabra que hemos dicho otras veces, que no sabemos si se puede aplicar o no, pero parece que esto está empezando ya a dar mejores resultados. O sea, es que además el caso este de la aguja en el pajar, al final se trata de meter una frase que no tiene nada que ver, en un texto muy, muy grande, le piden cuál es la frase más relevante y podría pasar por alto esta frase y ya está, y quedarse tan tranquilo. Pero es que la encuentra, dice, esto no pega, y encima dice, me la estás jugando, ¿no? Entonces, claro, estamos llegando a ese punto donde el que quiera ver algún tipo de, no sé, cómo llamarlo, ¿no? Pero de conciencia emergente o lo que sea. Sí, algo así, pues empieza a tener algún elemento para decir. Es que como tampoco sabemos qué es la conciencia, a partir de qué punto pasa y tal, entonces esto va a ser muy emocional para cada uno. En el sentido, a cada uno nos va a resonar algo en algún momento en el tiempo esas conversiones de... Al principio nadie pensaba que esto iba a ser de inteligencia, muy pocos, ¿no? Los frikis. Pero con el tiempo van pasando cosas y a cada uno le hace clic en algo. ¿Cuál es el problema yo creo? Eso es que no tenemos una definición. O sea, a partir de qué punto un ser vivo, por ejemplo, es consciente. No hay una definición clara. De hecho, hasta hace poco lo hemos visto, he hablado alguna vez, ¿no? Hasta hace 30, 40 años tampoco pensábamos que los perros fueran muy conscientes, ¿no? Era como, no piensan, no siente como un humano. Y ahora nuestro punto de vista es muy distinto. Yo creo que esto está pasando con las sillas. Lo que ha pasado con los animales, ¿no? El entender, joder, pues viendo sus comportamientos, profundizando y demás, vemos que hay una conciencia, con las sillas nos irá pasando y nos resonarán distintas cosas, ¿no? Bueno, es un elemento controvertido incluso para temas como el aborto. O sea, que efectivamente al final es opinable y es algo que no está resuelto. Un último punto que me parece interesante, que lo comentabas al principio, estamos hablando de tres modelos que parece que empiezan a ser tendencias, como las páginas de pricing de los sitios SaaS, ¿no? Que tienes el precio barato, el caro y el intermedio, que es el que quieren que compres. Pues aquí te están dando, en casi todos los casos ahora mismo, tres modelos. Uno, que es el que todo el mundo va a usar de gratis, que en este caso es el que se llama Sonnet. Otro, que es por el que tienes que pagar, que es la hostia, que es el que es mejor que el GPT-4, en este caso concreto, que se llama Opus. Y luego tienes el que hay, en este caso concreto también, que es el pequeñito, que es lo que están empezando a sacarte, ¿verdad? El modelo pequeñito, que hemos hablado otras veces, para que lo puedas ejecutar en tu ordenador y, bueno, puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya os digo, parece una tendencia, por lo que venimos hablando en los últimos episodios y, joder, es que ahora mismo todos los grandes players están tirando por ahí. Total. Ahora todo el mundo tiene su micro LLM, ¿no? Cosas más pequeñitas. Pues, si queréis, cambiando un poco de tercio y nos vamos a todos los niveles, ¿no? De empresas y tipos de modelos y tal. Alibaba lanzaba el LEMOD Portrait Alive, que mola mucho, porque coges una fotico estática y le pones una música, una voz o lo que quieras y te lo anima, pero que flipas. O sea, que eso parece que es un vídeo grabado así. Hay unos ejemplos muy chulos y volvemos a lo mismo, las posibilidades se expanden, pero es que nos van a tancar por todos los lados. Sí, a ver, si esto se lo sumamos a Sora, que es también del episodio hace apenas dos semanas, ¿no? Que parece que todo ha pasado hace mucho tiempo, pero realmente pasa súper rápido. Desde luego, el tema del vídeo que hace el verano pasado, cuando empezamos a hablar de todo esto, parecía que estaba muy lejano, hasta que ya estamos viendo cosas que son no perfectas. Igual que pasaba con las imágenes al principio y bueno, aún se les nota un poco el cartón, ¿no? Pero joder, estamos viendo vídeos, no sé si habéis visto, hay muchos, pero por ejemplo este del museo, que tienes esa vista aérea, y se empieza a meter por el museo y vas viendo las salas con los cuadros, con un huevo de detalle de los cuadros también, la gente paseando, es que es brutal. Es acojonante. Llegas a una calidad que no tienes muchas veces en vídeos en YouTube, porque se graban con mala calidad también, ¿no? Y vete a saber lo que han usado para entrenarlo. Puede ser que esos vídeos hayan formado parte de... del entrenamiento. Y el tema este de Emo ya en concreto, igual, pasarle una foto, ver cómo la anima, que aunque esté un poco raro, pero sí que... si no lo recuerdo mal, lo que hacía era mover los labios también al ritmo de lo que estaba diciendo y todo eso, y cambiar las expresiones, uno estaba más contento, más triste, es increíble. Mola mucho. O sea, cuando lo dices, luego lo dices tú, si te fijas mucho, ves un poquito el cartón, pero si no, de primeras es impactante. Bueno, están jugando, ¿no? Es decir, como ya lo dijo Sam Alman cuando lo entrevistó Bill Gates, gran entrevistador, que este año una de las cosas en las que vamos a ver un avance sensible, pues había de lo que hablaba, ¿no? era en el tema vídeo, ¿no? Y ahora, pues, se están investigando nuevas arquitecturas para generar esto mejor, no solo en vídeo, también en imágenes, ¿no? Por ejemplo, hace poco el paper de Stable Diffusion 3 y tal, se proponen modelos nuevos y esto va creciendo y hay una competición, eso siempre está bien, y esto, pues, empezaremos a ver avances significativos, uno detrás de otro, ¿no? Todavía en el campo de la investigación se nos pueden ocurrir muchísimos usos para esto, ¿no? No sé cuál es el, exactamente el propósito de Alibaba haciendo esto, supongo que es posicionarse como un player, ¿no? Más dentro del tema de inteligencia artificial. Lo que pasa es que, es verdad, que con todo el rollo del vídeo todavía no está muy claro cuál va a ser el modelo de cobro, los costes, etc. Entonces, ese tipo de cosas, pues, tendremos que irla viendo cuando esto dé un paso más hacia la industrialización, ¿no? Que, hoy en día, el otro día lo decía de Miss Hassabis también, ¿no? Que hay que entender que hoy en día esa transición de investigación a aplicación, digamos, no es una cosa secuencial. son dos cosas que ocurren, los equipos ya se plantean en paralelo, ¿no? Porque la transición es tan rápida que ya directamente te conviene empezar a pensar en productos desde el principio, ¿no? Entonces, ellos seguramente, por esta razón, ya tengan pensado cómo van a cobrar esto en el momento en el que sea una cosa fiable y tal. En el caso del vídeo, pues, uno de los grandes retos es abaratar eso, ya es caro generar texto, lo que pasa es que ahí te compensa porque la generación de texto tiene tantísimas aplicaciones y tan transversales que, pues, bueno, ya lo van a pagar seguro, ¿no? El tema del vídeo, pues, hay que ver. Yo estoy viendo, estoy pendiente mucho de lo que va a pasar con esto, Sobre todo con el tema de la pasta. Pero también es barato generar texto a través de humanos. Que nosotros generemos un texto comparado con lo que nos cuesta generar un vídeo es muchísimo, seguramente un par de órdenes de magnitud, sino tres, dependiendo del caso, de diferencia, ¿no? Seguramente la generación de vídeo, así, va a ser mucho más cara que la de texto, pero estoy seguro de que va a compensar. O por lo menos, lo hemos comentado también otras veces con el tema de las imágenes, para una gran empresa, a lo mejor, generar una imagen puede ser más sensible, generar un logo es más sensible y necesita un equipo de personas que estén detrás haciendo eso para transmitir un mensaje para lo que sea. Para la mayoría de las empresas te vale con algo que te lo genera automáticamente, esté miradamente bien, pues con los vídeos es posible que pase igual. Te va a permitir a empresas que ahora mismo no pueden hacer ciertos tipos de vídeos que lo hagan por un coste que es una fracción de lo que... El otro día haciendo transcripciones de vídeo, cuando ves costes, como somos pobres, enseguida dices, oye, me salió 70 dólares a hacer una hora de transcripción de vídeo y te suena como caro porque estás acostumbrado a pagar muy poco por cosas en internet, pero es justo lo que dice Frank y cuando te pensas y dices, si este vídeo lo hubiera grabado yo en inglés, o sea, hubiera sido, ¿cuántas horas de mi tiempo? Grabando, intentándolo, la calidad final, el acento, la producción, tal, no sé cuánto, dices, bueno, ese gesto me hubiera costado 10 veces más, entonces, totalmente de acuerdo. Y tú mismo lo has hecho, ¿cómo? Claro, no se puede hacer, quiero decir, nuestro acento de Vallecas al final no nos permite ese nivel. Total. Y eso puede mimetizar tu voz, encima con un acento perfecto, como el del Faria o mejor todavía. Muy bien, bueno, estaremos pendientes de los avances de vídeo, yo creo que se van a sumar más players a esto, seguro, y empezaremos a ver cosas. ¿no? Porque hay una, hay otra carrera aquí. Hablando de carreras, pues hay una carrera también por posicionarse a nivel casi ya, digamos, geopolítico, con el tema este de los LLMs y España no podía ser menos, se ha anunciado que está en construcción un gran modelo de lenguaje entrenado en español, principalmente, también en las lenguas oficiales, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tiene impacto será capaz de entender todos los acentos de España, seguramente. Pero bueno, es una cosa interesante y a reseñar, ¿no? Porque hay, en Europa quizá el primer gran esfuerzo fue Mistral, ¿no? para posicionarse aquí y también contó con el apoyo del gobierno, pero bueno, Mistral no deja de ser una empresa privada, ¿no? Que, bueno, necesita mucho dinero para hacer lo que hace. Y en España, pues se ha planteado, pues, con un modelo más clásico de investigación financiera, ¿no? Es el Barcelona Supercomputing Center, el que se va a encargar del core de la investigación para esto, pero bueno, que es una cosa a reseñar, ¿no? Este anuncio. Sí. Respaldado por el presidente del gobierno, etcétera. Bueno, esto también pasó en Francia y en Godó de Mistral, ¿no? Que son cosas como que parece que las administraciones se quieren tomar en serio. Sí. Deberíamos, determinamos. Decían, Que va a ser transparente y código abierto, que por un lado guay, y luego está la parte de hasta qué punto es una apuesta real o hay una parte de pose que siempre te quedan dudas y justo con el acuerdo hace poco con Microsoft pues también dices, oye, ¿a qué intereses cruzados? ¿Qué hay? Hay una tendencia, bueno, claro, evidentemente esto lo ha anunciado Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, eso, este hombre levanta pasiones y pues ha habido gente que le ha puesto a caldo y tal, ¿no? Como que lo diga él. Yo creo que es interesante, a ver, que lo respalde el gobierno y tal, es una cosa a reseñar aunque sea pasaría la foto, pero yo creo que es interesante tratar de preguntárselos por qué, por qué es importante que haya un, que la lengua castellana, por ejemplo, que es hablada por una parte significativa de los habitantes del planeta Tierra tenga sus modelos entrenados o que la lengua en sí tenga presencia en lo que es la performance de los grandes modelos de lenguaje y también a uno le llega a preguntarse si nos estarán entrenando modelos en chino con las mismas características, en el idioma más hablado de la India o en lo que sea, chino mandarín, por ejemplo, cuánta gente lo habla a esto. Y estas cosas son importantes porque al final estamos generando una dependencia muy grande para muchas cosas de las que construimos de tecnología como GPT-4, que se ha entrenado principalmente para tener una buena performance en inglés. Y de hecho, vosotros que lo usáis normalmente lo habréis notado. yo ya le pregunto en inglés. Sí, yo también le pregunto todo en inglés. Yo aquí veo varias cosas. Lo primero, cuando Pedro Sánchez hizo el anuncio, había bastantes críticas o leí bastantes críticas preguntándose qué necesidad había. Porque, por ejemplo, Claude, que acabamos de hablar de ellos, Mistral, algún otro modelo, ya te están diciendo que ellos son capaces de generar texto en diferentes idiomas. incluyendo el español de forma nativa. No es una traducción como estamos hablando de GPT-4, sino que hay modelos que se están entrenando ya con varios lenguajes que son los más extendidos de esa forma nativa. Entonces, claro, puedes pensar, vale, ya tenemos a alguien que lo hace. Por otro lado, claro, puede tener sentido en un tema tan importante como es el lenguaje de un país que el gobierno esté detrás tratando de velar porque se gestione esto correctamente. Además, tenemos un organismo tan importante como la RAE y nosotros estamos trabajando con ellos en un proyecto que está relacionado con cosas de estas aunque no es exactamente y, joder, la RAE tiene que velar también porque haya un castellano correcto y luego también recoger como se esté utilizando, ¿no? Entonces, puedo entender perfectamente que haya ese impulso por parte del gobierno que no lo vayamos a fiar todo a empresas que encima ni siquiera son españolas porque si me dijeras que una empresa, yo qué sé, como el ICE, una empresa española que es muy buena en todos estos temas, ¿no? Te fuera a generar este modelo, este modelo oficial, por decirlo así, con apoyo del gobierno, bueno, es una empresa privada como lo que decíamos de Mistral, pero puede tener su sentido. No es así. Por otro lado, también hay muchos españoles, muchos, o sea, cada país tiene su propia diferencia, ¿no? Y esto la RAE, por ejemplo, lo trabaja y lo recoge también bastante bien. Pues tenemos que ver si solamente se va a hacer para castellano que se habla o el español que se habla en España o se va a ampliar a otros países, no sé, seguramente no tenga sentido que lo haga Pedro Sánchez, pero igual es algo que hay que plantearse y por otro lado, también hay mucha sensibilidad en España con las lenguas co-oficiales. Entiendo que eso no te lo va a hacer un CLOT, no te lo va a hacer un GPT, no te lo va a hacer un Mistral y entiendo también que igual que se destina una parte del presupuesto a velar por estas lenguas de otra manera, pues lo traigamos aquí. Entonces, yo tengo aquí un poco de sentimientos encontrados, pero por lo menos en este caso concreto me parece justificable. Otra cosa es cómo se haga, cuánto dinero se invierta, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los intereses que estabas comentando tú, pero bueno, en este caso concreto ya os digo, yo ante la duda tiendo a pensar que es mejor que se haga. Como poco es una apuesta por, oye, la IA es importante, estamos ahí mirando que eso puede generar otras cosas que ya es más de lo que hemos tenido con otras tecnologías, ¿no? Sí, y bueno, a mí me pone contento que España quiera estar ahí, luego tendremos que aprender a hacerlo bien, que esa es otra parte importante. Muy bien, estaremos al loro también. Vamos con el sarseito. ¿Ha pasado algo? ¿En Twitter ha habido algo? ¿Puede ser? Ha habido alguna cosa que se ha comentado, ¿no? Y ha evolucionado recientemente además, estamos aquí contándolo casi en primicia, ¿vale? Porque bueno, ya conocerá nuestra audiencia esta noticia, ¿no? De que Elon Musk le ha puesto una demanda a OpenAI, a Samalman concretamente, por faltar a los principios, digamos, altruísticos que se planteaban en su fundación inicial, en la que Elon Musk estuvo implicado, pues, no solo metiendo dinero, ¿eh? Porque aquí hablamos también, hablamos del dinero que mete cada uno, pero Elon Musk estuvo implicado personalmente en la construcción, está en el board, ¿no? De OpenAI, ¿no? Allá por el año 2015. Bueno, Elon Musk salió de OpenAI alrededor de 2018 o por ahí, ¿no? Antes de GPT-3. Yo recuerdo que de hecho Elon Musk fue de los que estuvo implicado directamente en los anuncios de GPT-2, ¿no? Y cuando se anunció que ya iban a dejar de compartir el modelo y tal, pues, él lo justificaba, ¿no? Diciendo que con aquello de las fake news, esto puede ser fake news y tal, ¿no? Peligroso. Y poco después de eso, pues Elon Musk se desvincula un poco el rollo OpenAI, pero las cosas han evolucionado hasta que recientemente, pues, les ha puesto esta demanda, ¿no? Esta demanda que, bueno, está basada por lo que dice la gente, pues, como no hay contratos firmados con esto y cosas por el estilo, pues no tiene como mucho fundamento legal, pero vamos, se basa principalmente en que esto era una organización sin ánimo de lucro con la idea de buscar el bien de la humanidad y tal y ahora tienen una empresa subsidiaria que, pues, tiene ánimo de lucro, Y eso viola un poco los principios fundacionales y aquello por lo que él, pues, metió allí su dinero. Esto es el primer capítulo de todo esto porque hoy lo habréis leído, ¿no? Open AI, bueno, ha habido algún contraataque pero en plan meme por Twitter, ¿no? Porque, ¿cómo era eso de Sam Alman? Le escribió, o sea, contestó Sam Alman a un tweet de Elon de hace como cinco años así donde le da gracias a Alman por haberle, bueno, por haberla apoyado públicamente. Era como un plan, venga, te apoyo y luego tú me la vas jugando. Pero muy polite, o sea, el Alman tiene la capacidad así como de tirarlas curiosas. Pero vamos, sí, podría haber sido bastante más incendiario y, bueno, se la estaba guardando porque hoy mismo pues Open AI en su blog ha publicado un post firmado por equipo fundador de Open AI, los que siguen, ¿vale? Craig Brockman, Ilya Suskever, están ahí varios, ¿no? Contando una serie de, bueno, hacen una especie de cronología sobre cómo ha sido la relación de Elon Musk con Open AI, pero sobre todo poniendo documentación porque han publicado los emails que respaldan todo esto, ¿no? Emails firmados por Elon Musk, por ellos mismos hacia Elon Musk, sus contestaciones, etcétera y está bastante diverso. Así que, bueno, este es el contraataque, veremos. O sea, un poco, aquí hay un párrafo que lo resume muy bien, que es que decía mientras discutíamos una estructura con ánimo de lucro para poder avanzar en la misión, Elon quería fusionarnos con Tesla, quería control total, el capital inicial mayoritario, control sobre la junta directiva y ser el CEO de la empresa. O sea, muy razonable, ¿no? Las peticiones. Yo no sé por qué las hicieron. Seguramente esa discusión fue lo que provocó su salida, ¿no? Aunque él dijo que, bueno, se mantendría supportive en la parte de ayudarles a buscar más dinero o lo que fuera, ¿no? Luego, pues al parecer hay algún otro mail en el que él les dice que no va a ser muy viable con la cantidad de dinero que están buscando, lo que quieren hacer y tal y que se olviden un poco. Y que ya lo va a hacer él con Tesla. Que hay que hacerle la competencia a Google. Está un poco sesionado con Google. Así que, bueno, parece que esto viene de atrás y, bueno, pues en ese momento se quedó la cosa ahí, ¿no? Yo creo que ese movimiento quizá, a ver, pidió que eso se convirtiera en otro tipo de proyecto, a la gente no le cuadraba, pues, oye, partieron caminos como dicen los ingleses, ¿no? Pero no pasa nada, ¿sabes? Lo que pasa que, claro, esto después de un tiempo pues ha derivado en esta demanda que, bueno, podríamos conjeturar sobre cuál es el verdadero propósito, ¿no? De hacer algo así. Claro, el tema es que podría haberse dado el caso si Elon hubiera lanzado este modelo grog que está trabajando con el formato que él está denunciando que debería haber hecho OpenAI, pues a lo mejor estaría predicando con el ejemplo y por mucho que él hubiera dicho otras cosas pues podría hasta darle la razón, ¿no? Pero es que tampoco ha sido el caso, así que se está metiendo con ellos por algo que además él está haciendo. Es muy su rollo, es que es muy su rollo Elon, es que solo puede jugar él con el balón, cuando lo coge otro ya no le gusta, pero lo quiere jugar y lo va a jugar, no es para tenerlo ahí. Ahora, si ya hubo denuncia por lo anterior, imagino que después de este post de OpenAI va a haber otra denuncia, porque al final están aireando sus tapos sucios y no sé, no sé. Esto parece que va, lo comentábamos antes, va a dar para hacer una película. Generar ruido seguramente, hasta donde llegue, pues a ver, no creo que tenga mucho recorrido legal, real. y yo creo que en cuanto al profit, non-profit de OpenAI, pues es que existen estructuras legales para poder hacer esto, ¿no? La empresa original, non-profit, sigue existiendo, esa organización existe y opera, ¿no? Lo que pasa es que luego tienen otra donde está el money. Y no son los primeros que hacen esto. Bueno, de todas formas, OpenAI es una empresa que ha crecido un montón y tiene un valor presente y futuro muy grande, habrá muchos intentos de hacer cosas. Me refiero, yo entiendo que Elon se ve con una mínima probabilidad de sacar mucho dinero, mucho control de ahí y le merece la pena, siendo como es, que es un tío de dar por saco, que no se está quieto. Pero vamos, que lo mismo puede pasar a futuro desde Microsoft y cuando tienes algo que vale tanto, pasan cosas. Sí, sí, está claro, está claro y parece que ellos pues están tranquilos manejando esta situación, ¿no? Entiendo que Samalman es un tío bastante hábil para este tipo de cosas, pero es verdad que están en el centro, están en el epicentro de todo y, claro, todas las miradas les apuntan. En el caso de los más, pues a ver, quizás es dentro de la carrera esta de la inteligencia artificial, siendo una persona que estuvo muy interesada por todo esto, en los inicios del movimiento que ha llevado al estado en el que estamos ahora, ¿no? cuando ya el Deep Learning se veía como una cosa que iba a cambiar muchas cosas en el mundo, pues hubo gente que empezó a montar congresos, reuniones de gente importante que tenía dinero, se puso a perseguir cómo montar ese tipo de organizaciones, de ahí salió OpenAI, estaba DeepMind, y Elon era como muy activo en todo este movimiento, pero hoy en día teniendo los recursos, digamos, no creo que a Elon le falten recursos, ¿no? Teniendo los recursos, teniendo, digamos, las ganas y el conocimiento y habiendo estado ahí, pues se ha quedado fuera de la carrera totalmente, ¿no? Entonces yo no sé si todas estas cosas vienen también motivadas un poco por esto, ¿no? Porque está cronológicamente, ¿no? Ordenando las cosas, Elon fue uno de los grandes impulsores de la carta esta del parón de los seis meses, ¿no? Como para... Sí, para que coja. Exactamente. Eso, pues, bueno, hubo análisis, ¿no? De lo que pasó después de eso, que casi casi parece, si lo ves desde fuera, que incentivó más el progreso, pero es verdad que se empezó a hablar mucho más seriamente después de eso, de temas éticos, de temas de control y todo esto, ¿no? O sea, que tuvo su efecto, ¿vale? Pero era el efecto buscado por alguien como Elon Musk, por ejemplo. Seguro que no. Seguro que no. Y ahora viene esto, ¿no? Ellos hacen ruido con esto de Grog, pero Grog es un modelo sobre el que no se presentan resultados. Vamos a ver, pensándolo así un poco racionalmente, si eso lo petara, ¿no? Si eso en los benchmarks oficiales estuviera por encima, habrían sido los primeros que hubiesen publicado de hecho, Elon hubiera sido el primer en poner un tuit antes que su equipo le dijera nada de ¡Esto es la bomba! Esto es la bomba, sí. Entonces, bueno, se ha quedado un poco atrás. ¿Cuáles son las razones? Bueno, quizá que se ha peleado con los mejores cerebros para hacer esto del mundo, ¿no? Es decir, es que también, esto también va de gestionar personas y eso muchas veces a Elon Musk le falla un poco, ¿no? Porque, claro, si tú llegas a un punto en el que esta gente no quiere trabajar contigo, es que esta gente ¿dónde está? Los que son capaces de hacer esto, ¿no? Los que son capaces de hacer avanzar esto. Pues la mayor parte están en OpenAI o están en Google. Entonces es muy difícil que tú compitas con eso si no destienes a ellos. ¿Vale? Entonces, ahora saldrá más talento y tal, pero joder, a las personas las tienes que tratar también. No nos olvidamos tampoco la meta, ganar un punto, hemos hablado de mestrar, hemos hablado de web, o sea, hay bastantes ya, no solamente, no está tan polarizado, ¿no? Pero es claro, es más difícil y es un periodo que no eres especialmente simpático a mí también lo que me da que pensar es ya está corriendo muchas carreras porque el tema de la conducción autónoma lo iba impulsando hace mucho tiempo, nos quiere llevar a Marte, nos quiere poner una tarjeta así en el cerebro para duplicarnos la memoria, o sea, se está metiendo en un montón de cosas que son muy serias y que si lo que busca es dejar, no dejar constancia, sino quedarse ahí para la historia, ¿no? recuerde por las cosas que ha hecho ya tiene un montón de cosas donde realmente se le puede recordar, ¿no? Y parece que se mete aquí porque... Lo del foco no lo lleva, ¿eh? No, no lo llevamos bien. Entonces, ya es que puestos aliados, pues ya... Eso es una de las cosas por las que yo le he admirado siempre, porque era capaz de meterse... Como que no le daba reparo, ser ambicioso y querer hacer cosas ahí que... Pero desde que montó la tuneladora ya se le fue. Pero hay un punto en el tiempo de... Bueno, ya... Pues ya, o sea, ya todo vale. Pero que puedes ganar 4-1, no pasa nada que te metan un gol y el resto lo metes tú, si es que... Es que el balón es suyo, o sea, con él no es eso, lo ves, todo lo que toca, el problema que tienes es eso que es, el balón es suyo, y solo puede él jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es complicado. Eso es. Chicos, tenemos aquí algo, algunos temas más, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos para el próximo día o hacemos un picado súper rápido para no tirarnos otra hora más? Bueno, yo hablaría muy rápidamente de anuncios, pero sin que nos metamos a discutir, ¿vale? Porque, por ejemplo, ha habido una comunicación de meta sobre Llama 3, que Llama 3 es uno de los modelos esperados, ¿no? Para este año y de vez en cuando, pues nos dicen, nos dicen algo, nos dicen, está en marcha, está en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque meta, bueno, pues ha comprado un montón de hardware, ¿no? Para poder hacer esto y esto se supone que va a ser un salto adelante en cuanto a performance. La última, la noticia es que esto viene en julio, ¿vale? Simplemente para que lo tengamos ahí, veremos, ¿eh? porque luego las cosas se rompen y no funcionan como dirían, pero Llama 3 viene en julio y no sabemos el formato de los modelos de Llama hasta ahora han sido abiertos. Pero, claro, un gran modelo, digamos, un modelo, no ya porque sea peligroso abrirlo, sino porque es tan grande que nadie puede usarlo por el número de parámetros que tiene, pues normalmente se ofrece en este formato cerrado donde te hago yo, te resuelvo yo el tema de la inferencia, ¿no? Hablando de quién lo hace o vendors de cloud o lo que sea. Y esto ha pasado hilándolo con esto precisamente con Mistral Larch, ¿no? Que Mistral, es esta empresa francesa de la que hemos hablado mucho, que hace LLMS y hasta ahora lo ha hecho todo Open Source, pues ha sacado Mistral Larch que es un modelo que viene en este formato, es un modelo muy grande para competir con GPT-4, etcétera, y ha hecho un partnership con Microsoft para ofrecer el hosting, pero esto ya no es un modelo que te puedas bajar de Hacking Face, ¿no? Entonces hay estas dos tendencias, ¿no? Unos que hacen modelos, hasta ahora hemos tenido estas dos cosas, ¿no? Uno, unos players que hacen modelos propietarios, otros que los hacen abiertos y ahora ya parece que tanto Google como ahora Mistral como seguramente Meta cuando salga Llamatres, pues el modelo es dual, ¿no? Sí. Modelos enormes propietarios, modelos más pequeños Open Source. Y has hablado de partnerships, Frankie, tienes aquí unos cuantos partnerships también, ¿no? Que es un tema... Sí, súper rápido también antes de eso, que se lo acabo en el tintero, pero yo creo que es interesante. NVIDIA está entrando también en el tema de los LLMs y con su chat with CRTX, la idea es que tú puedas correr ese modelo en tu ordenador, entiendo que con una tarjeta NVIDIA, pero la tarjeta que te está metiendo. Tiene que ser otra excusa más para tener una buena tarjeta NVIDIA. Efectivamente, pero aquí todo el mundo, ya lo hemos hablado otra vez, se está metiendo en todo. Los unos se meten en hardware, los otros se meten en software, los otros en servicios y estamos creando ahí empresas que quieren cubrir absolutamente todo el proceso. Y también, cuando no lo hacen así, lo hacen a través de partnerships, efectivamente, y aquí estos últimos días, de hecho en dos o tres días hemos visto unos cuantos, más allá de los que hemos estado comentando en los últimos episodios, Mistral ha hecho un partnership con Microsoft para desplegar en Azure también sus modelos. Entonces, en Azure ya lo comentábamos que Microsoft lo había anunciado, no solo vamos a tener modelos de OpenAI, sino ahora también de Mistral y otros que van a venir, pero a la vez también se ha hecho un partnership con IBM para que integre el modelo que tiene de 7.000 lo integren dentro de IBM Watson. No van a estar solamente con un proveedor. Watson no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda, efectivamente. Luego ha habido otra movida porque Stack Overflow ha hecho un partnership muy exclusivo con Google y eso ha levantado muchas ampollas en Reddit y cosas así. Puedes leer hilos de todo tipo. Porque claro, que Stack Overflow en principio era independiente de todo esto, de repente tengas el partnership para darle todo su código, todos sus datos que Google lo puede utilizar en el entrenamiento de Gemini, pero además para que utilice Google como plataforma estándar para la API que están construyendo y todo eso, pues lo mismo. También les hace posicionarse y no a todo el mundo le gusta. Y por último, si queréis, la que es más diferente y personalmente me mola más ahora mismo, es un partnership de una empresa que se llama Figure que está creando robots humanoides con OpenAI para utilizar GPT en esos robots humanoides de manera que tengamos, por lo que hemos visto en las películas toda la vida, de robot o lo que sea, y tener un robot que sea humanoide y además que utilice toda la inteligencia que pueda traer GPT ahora y en el futuro. Y lo que quieren, de hecho, es ponernos, como hemos visto en muchas películas, ponernos a todos en casa un robotito de estos que nos haga... Pero que usa GPT porque si usa Cloud luego el robot se te revela. O sea, te dicen, no, pues no voy a hacer esto porque es una trampa. No... Yo no lo he intentado. Eso tú. Venga. Ya digo, está la cosa... Hay muchísimo movimiento. Lo que estamos... Para mí, conclusión de hoy, hay muchísimo movimiento en todas partes. Como viene siendo habitual y, bueno, seguramente cuando grabemos la próxima tertulia nos hayamos olvidado ya de todo esto. Estaremos con lo nuevo. Pero bueno, que eso es un poco nuestro rollo. Vamos a hacer la segunda parte de la tertulia. No se vayan. Vamos a hacer un breve descanso y nos vamos... Vamos a hacer un coffee break. Exacto. Vamos a hacer un coffee break y haremos la cara B. Esto es un homenaje a uno de nuestros podcasts favoritos, Coffee Break, señal y ruido, que tiene cara A y cara B. Así que vamos a hacer la cara B en el Digital One to One. No se vayan. Vamos a saludar a nuestra audiencia en esta cara B del podcast que grabamos hoy aquí en el Digital One to One. Saludamos también, por supuesto, a todos los asistentes de esta sesión de la tertulia. Nos encontramos en PortAventura, en Tarragona y, bueno, queremos en primer lugar dar las gracias a la organización por habernos invitado. Hay muy buena gente por aquí. Hay mucho nivel y, bueno, pues nada, venimos nosotros también a bajarlo. Claro, y bueno, y gracias a los que estáis aquí porque después de las noches del Digital One to One pues estar aquí escuchando y tal. O sea, si alguien ha hecho una cabezadita lo entendemos. No nos lo vamos a tomar personal, esperamos que no, pero oye, se entiende, la noche es intensa. Bueno, es un poco para lo que sirve también esto, cuando si lo queréis escuchar en diferido luego en Spot y lo que sea. Tomarse unas copas. Sí, viene bien para conciliar el sueño, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, yo voy a hacer una cosa que nunca hago que es presentarme. Yo soy Luis Martín y yo soy Head de Ingeniería en Product Hackers y, bueno, también presento aquí a mis copilots que me acompañan como siempre. En primer lugar a Frankie que es Head de AI and Data en BAS. ¿Qué tal, Frankie? Muy bien, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y, nada, también tenemos a Corti, mi compi también en Product Hackers que es nuestro CMO y director de operaciones. ¿Cómo vamos, compañero? Muy bien, hoy de técnico. De aquí, por suerte hay un técnico que sabe lo que se hace y va a salir bien gracias a él, pero se intenta. Bueno, lo haremos lo mejor posible. Esto de ponerse el micro aquí pegado, no lo tienen que hacer los de Operación Triunfo. Bueno, como digo, esto es la cara B de la tertulia, ¿vale? Para los que lo escuchen en diferido, pues ya hemos grabado haciendo trampas otra parte, o sea, que esto va a ser un poco más largo. Aquí vamos a ir muy directitos y centrar el tiro en aplicaciones de IA en digital, ¿vale? Cosas que se pueden hacer, que podemos ponernos a hacer ya directamente. Estamos en una situación muy dinámica y muy inestable con todo esto. Bueno, continuamente ocurre que salen cosas nuevas, pero también no ocurre que hay herramientas que podemos usar ya. No pasa esto de una manera tan tangible con otras olas de tecnología u otras tendencias. Aquí hay cosas que son muy reales y que son muy útiles. Entonces, bueno, hacemos un repasito rápido sobre las cosas que existen. Así que nada, sin más, vamos a... porque no tenemos mucho tiempo, así que vamos con el guión establecido. Frankie, te voy a pasar el micro. Ten cuidado, que es mío. Me va a durar poco. De lo primero que vamos a hablar es algo que conocéis, yo creo que todos a estas alturas. ¿Quién de aquí no ha utilizado nunca ChagPT? No ha utilizado nunca. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿No? Si alguien no lo ha usado no tiene narices tampoco. Hay que conseguir. Yo creo que a día de hoy es una herramienta que ya tenemos todos establecida dentro de nuestro día a día. Está bastante claro. ¿Alguno? ¿Quién paga por ChagPT? Esta es otra pregunta. Vale. Digamos a lo mejor una cuarta parte, ¿no? Bueno, no está nada mal. Nosotros, yo creo, los tres pagamos por ChagPT. Nosotros Produs Hacker no lo paga. Me lo pago yo, pero bueno, es lo mismo. El tema es, no es una novedad, está claro, hablar de ChagPT, pero sí hay una novedad realmente que es bastante interesante y es que uno de los problemas que tenemos en trabajar dentro de una empresa con ChagPT es la falta de capacidad para compartir lo que se está utilizando y lo que se está generando con otros compañeros. Es decir, poder trabajar en equipo dentro de ChagPT. Y es lo que lo que ha lanzado hace poco PNI, que es ChagPT for Teams o TeamGPT, ya no sé ni cómo lo llaman. Y básicamente lo que nos permite es eso, nos permite generar GPT, nos permite trabajar dentro del chat de una forma, compartir links también de una forma dentro del equipo como estábamos comentando con un poquito más de precio, está claro. y también la posibilidad de gestionar roles, quién puede hacer la gestión de añadir, quitar gente de los equipos, la gestión de las facturas y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que trae básicamente es eso, esa posibilidad de trabajar en equipo y de poder hacer algo compartido en lugar a que cada uno se le ocurre por su lado y después tengamos que estar haciendo esas cosas tan raras que nos pasen en el día a día. El GPT for Team tiene un límite de 150 personas, a partir de ahí tienes que contratar la Enterprise, pero bueno, básicamente es lo mismo, hay muy pocas diferencias y un tema también importante los que estéis pagando por SAP GPT ahora mismo, ya sabéis que hay un cap, hay un límite en el número de consultas que puedes hacer cada tres horas, se va reseteando y esto te eleva muchísimo ese límite y lo convierte en algo más útil. Cuando un día que tengáis realmente cosas que hacer, yo sí que he llegado a sobrepasar esas 50 consultas y bueno, pues es un poco frustrante que de repente veas que te falta una hora para poder seguir haciendo, para poder seguir metiendo productos. Nada más, te paso el testigo. Sí, bueno, diría sobre esto quizás el uso de GPT que no sé si todo el mundo lo conoce, nosotros los estamos usando dentro del equipo y es un uso interesante. Sí, de hecho, yo creo que al menos en el caso de ProductHackers es la principal razón por la que hacemos inversión en esto, ¿no? Es decir, es interesante que todo el mundo tenga la herramienta ChatGPT como ayudante y se acostumbra a tenerlo abierto allí en un ladito, ¿no? Y es una cosa que yo creo que más o menos va calando y este tipo de interacción lo hemos casi naturalizado en muchos sitios, ¿no? En distintos roles porque es tan transversal, pero, claro, esto es una experiencia muy individual, es decir, pues yo le pido que me ayude con aquello a lo que me estoy dedicando, ¿no? Pero a nivel organización y yo creo que aquí está un poco la gracia también de GPT for Teams es, está la posibilidad de construir herramientas internas muy importante utilizando datos internos de la organización sin que salgan de un sitio más o menos estanco, ¿vale? porque, claro, hay mucha incertidumbre aún sobre qué pasa con aquello que yo le pregunto a GPT, ¿no? Ocurre que en muchos sitios pues se prohíbe el uso porque dices, no, tú a un programador, ¿no? Pues el código tú no lo puedes poner ahí porque se lo estamos enviando a Microsoft o a OpenAI o a quien sea, ¿no? Es verdad que esto también ocurre porque es un servicio SaaS que ocurre también con GPT for Teams, pero hay como un contrato donde se acuerda qué van a hacer con los datos y sobre todo qué no van a hacer, ¿no? Digamos que los datos siguen estando en un entorno que pertenece a tu organización, no van a utilizarlo para los entrenamientos, etcétera, y te puedes sentir con un poco más de seguridad a la hora de crear herramientas que están, los GPT son chatbots para aquellos que no conozcáis el término, son como un chatbote personalizado sobre un conjunto de datos que tú les subes, ¿no? Pues unos PDFs o una documentación que tú tienes o lo que sea, y esto utiliza una técnica que ahora está muy de moda se llama RAC, pues para consultar esos datos y poderte dar insight, Y por detrás usar GPT. Pues para nosotros en ProductHackers, por el hecho, de hecho, el tema de usar GPT, como digo, es la excusa que hemos tenido, Para menos lo paguen. Sí. Porque podemos utilizar, podemos construir herramientas que ya no son experiencias individuales, sino que pueden estar dentro de los sistemas, desde cosas muy básicas como herramientas para mejorar el onboarding de nuevas personas en la empresa, que se encuentran con un mare magnum de documentación, pues el tener un chatbot especializado en eso es una cosa que se está haciendo en muchos sitios y esto lo puedes solucionar con GPT, pero a partir de ahí pues se te pueden ocurrir usos sobre tus datos que te pueden llevar a optimizar procesos de una manera bastante eficaz. Y luego, ya por último, quizás Google Gemini, no sé si lo sabéis, ya está disponible en Gemini for Workspaces, entonces los que tenemos Google Apps y demás, pues ya puedes empezar a utilizar, en el caso de Gemini, conectado con Drive, todos los documentos que tienes ahí y demás. Interesante, nosotros eso todavía no lo hemos explorado, pero bueno, parece interesante. Otro punto es que os queríamos traer, y no es una novedad, pero empieza a ser muy interesante en cuanto a la calidad de lo que se está haciendo, que es todo lo que tiene que ver con generación, traducción y sobre todo reaprovechamiento de contenido. A mí me flipa la generación de contenido, lo que es reaprovechar, que es, oye, pues genero un podcast, un vídeo, y dais saco texto, y dais saco cosas para redes sociales, que seguramente es de las cosas que más estamos haciendo casi todos. ¿Quién está generando contenido de alguna forma? Traduciéndolo, aprovechando de levantar la mano bien. Ah, bueno, aún hay gente que no, hacerlo, esto es muy interesante. Tengo unos vídeos ya míos hablando en inglés que flipas, no sé yo, evidentemente es, pero parece que sí, ¿no? O sea, tu misma voz, con el acento que tú quieras, en el lenguaje que tú quieras, y funcionan muy bien. Entonces esto, para tácticas de generación de contenido, funciona muy bien. Y hay players, por ejemplo, David Martín de Trading, desde hace mucho tiempo, que ellos, toda la parte de internacionalización, usaron, Google Translate, que era algo que ya se nos quedó un poco atrasado, pero con eso expandieron a muchísimos países y venden cientos de millones con la tecnología y que ahora están utilizando toda la parte que nos da la IA para mejorar todo esto. pero hay casos muy chulos. Nosotros, por ejemplo, en Mambler, que es una de mis compañías, estamos haciendo un piloto con una editorial, que es de autores más o menos independientes, para ver si somos capaces de forma automática con la voz del autor, le pedimos cinco minutos de voz, y cogemos su libro, y hacemos un audiolibro donde es la voz del autor. Entonces los experimentos que estamos haciendo funcionan muy bien, entonces te da, oye, cómo puedo reaprovechar ese contenido y generar un contenido distinto que encima muchas veces tiene una monetización distinta y por otros canales interesante. Y es un mundo de posibilidades. A mí me mola porque mucha gente me dice como que genero mucho contenido. Vas a ver ahora, en 50 idiomas, y los costes son razonables. Por ejemplo, justo lo hablábamos en la previa que hemos hecho, por ejemplo, traducir una hora de contenido, yo tengo un vídeo de una hora, pasarlo al inglés, cuesta personalmente dependiendo de la herramienta, unos 70 dólares. Aquí en España, como nos cuesta pagar, y dices, 70 dólares. Pero cuando tú te pones a pensar cuánto te cuesta generar una hora de contenido, ya solo en español, oye, tu tiempo, tal, no sé qué, vale un mínimo en orden de magnitud más. Por lo tanto, incluso aunque hay que pagar un coste, es muy interesante a nivel tanto de escala como de optimización de costes. Exactamente. Bueno, esto entraría también dentro de la tendencias, porque tenemos otro punto, que habla de marketing y tendencias de publicidad, bueno, lo que está ocurriendo y lo que se va a venir, ¿no? En el futuro bastante cercano, ¿no? Este punto que ha mencionado Corti sobre generación de contenido es uno importante, pero no es el único, porque ya estamos viendo cómo, por ejemplo, muchas herramientas que utilizamos en el día a día incorporan su parte de inteligencia artificial, HubSpot, SendRush, ya todos tienen su, HubSpot, HubSpot y AI, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Tienen el objetivo de optimizar procesos, también se puede ir a obtener mayor valor, ¿no? Está la parte económica de eficientar, ¿vale? Luego está también otra parte que es bastante interesante, que es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para, yo no sé, tarjetear mejor a mis clientes potenciales, cómo, bueno, y hay una tendencia también sobre optimización de campañas, que se puedan, cosas que normalmente se hacen de manera muy manual, ¿no? Que se puedan hacer campañas de una manera dinámica y iterarlas de una manera eficiente sin que estos procesos sean tan manuales y de una manera más sistematizada, ¿no? Esto ya hay herramientas que nos lo permiten. Aparte, bueno, en cuanto a generación de contenido, pues lo que es generación de ads, hay herramientas que permiten pues hacerlo esto a lo burro incluso, porque, y volvemos un poco a ese tipo de experimentación quizá la posibilidad de hacer esa experimentación que se cuenta de una manera más clásica, cuando se cuenta estos ejemplos de que Google cambiaba el color del botón automáticamente y lo ponía de 50 formas distintas, pero de una forma menos naive y más inteligente, nos puede permitir hacer experimentación y hacer targeting de una forma mucho más económica, ¿no? Y, por supuesto, el análisis de los datos, que esto es una cosa que, bueno, por ejemplo, herramientas como ChatGPT lo soportan, ¿no? Tienen agentes especiales, ¿no? Allí lo tienes en el ChatGPT Plus que te pueden descubrir insights sobre tus datos. Por supuesto, hay herramientas que van un poco más allá, herramientas de Microsoft, y tal, bueno, ya depende un poco de cuál sea tu proveedor y cómo puede acceder a tus datos, pues, esto te permite, pues, hacer, digamos, análisis de lo que está pasando con tus iniciativas de marketing de una manera mucho más agil y también puedes encontrar insights que seguramente no vieras de otra forma. Al final, de aquí a 2026 se prevé, esto lo dice Gartner, ¿no? Que un 80% de las agencias van a estar utilizando técnicas de IA, este es el escenario actual, pero nadie se va a quedar parado, entonces, podemos entender que gran parte del trabajo que se hace se va a hacer de una manera mucho más eficiente y mucho más efectiva también. por otro lado, pues, está el miedo de que esto le quite el trabajo a la gente, ¿no? Sobre esto, nosotros en ProduceGest tenemos un producto interno llamamos Experimentor y va muy alineado con esta visión que es documentamos todo lo que hacemos con nuestros clientes, tenemos ya ¿cuántos experimentos podemos tener? Dos mil y pico experimentos documentados y la idea, y nosotros lo hacemos, sabemos que hay grandes compañías que experimentan mucho también lo hacen, es si yo recopilo toda esta información, documento muy bien mis hipótesis, documento muy bien los datos en una herramienta y luego somos capaces de estructurar bien esos datos y pasárselos a una idea, probablemente a futuro cuando tenga nuevos escenarios la idea me pueda sugerir ideas de experimentos que va a complementar, nosotros creemos mucho en esta idea asistencial, ¿no? Oye, a lo mejor puede sustituir algún trabajo pero muy seguramente lo va a hacer es que el trabajo de la persona que está optimizando, generando campañas o lo que sea, sea mejor porque tienes una idea que te va a asistir y creemos que hay mucho en esa línea. O sea, la parte que decía Alu, por ejemplo, de los ads, bueno, los que estáis trabajando en adquisición lo sabéis, Cada vez al final los meta, Google y demás nos dejan menos opciones, el espacio que hay de exploración, experimentación y demás hay un poquito más pero mayoritariamente está en la parte creativa, por lo tanto, poder hacer este tipo de cosas un poquito más a partir de ella, generar enfoques experimentales a gran escala nos va a ayudar mucho. Efectivamente, aparte que lo que estabais comentando de que no tiene por qué quitar o pensamos que no va a quitar el trabajo, lo que hace además es, por ejemplo, facilitar el onboarding de la gente que se incorpora a los equipos. El ejemplo que tú estabas diciendo, en el momento en el que tengáis más gente dentro de los hackers en los equipos que lleguen de nuevas, que no conozcan todos estos experimentos, simplemente es hacer una pequeña consulta y ya le estás sugiriendo esos experimentos. Aprende la forma de trabajar que tenéis vosotros enseguida. Esto se está aplicando también, por ejemplo, en servicios de sistemas de atención al cliente, donde al principio parecía que es que XAGPT iba a sustituir a las personas. Lo que está ocurriendo es que se puede dar ese servicio con más calidad. Al final, vas a interactuar con una persona, esa persona lo que está haciendo es realizar esas consultas a la base de conocimiento que tiene la empresa, le da el resultado y luego en la interlocución con el cliente, pues no pierde información, no tiene que confiar directamente en su memoria. Entonces, puede hacer que trabajemos mejor, que también es el objetivo inicial de esto. ¿Que algún trabajo se pueda perder por el camino? Lo veremos. No digo que no, porque... Otro es el caso de Klarna, que ha salido hace poco, o sea que, no sé si hay cosas. En esta línea también, por ejemplo, el otro día entré estamos a los chicos de tuyo que son una InsurTech y una de las cosas que ellos hacen para poder escalar más rápido, pues siendo más eficientes apoyándose en la tecnología es meter sistemas de IA para cuando alguien pone una incidencia, típico seguro de casa, pues yo que sé, me han entrado a robar o se me ha estallado una tubería, lo primero que pasa eso es por una IA. Entonces la IA lo que intenta es, en lugar de depender solo de personas para analizar las fotos que te mandan y el caso que te mandan, la IA va a hacer un preanálisis, es decir, yo creo que pasa no sé qué. Entonces cuando ya le llega a la persona, le llega con una primera idea de lo que puede ser y luego está la experiencia de las personas que te dan otra capa porque a veces hay esa experiencia de la picaresca, sobre todo en seguros, pues en seguros hay mucha picaresca de darle una vuelta. ¿Agonzamos? Entonces, pues vamos a hablar ahora de experiencia también, en este caso, de experiencia de compra y vamos a hablar de servicios que se están empezando a imponer precisamente para mejorar esta experiencia del cliente. Amazon lanzó hace poco un servicio que se llama Rufus, que básicamente es Shopping Assistant, que trata de que en lugar de que tengamos que andar buscando toda la información dentro de Amazon, mirando todas las preguntas que ha hecho la gente, mirando las opiniones y volviendo a los locos, que hay casos en los que es difícil, tienes que hacer un master casi para poder sacarlo. Lo que quieren es utilizar, lo que han hecho es utilizar toda la inteligencia artificial generativa que estamos teniendo ahora, más aparte temas de Machine Learning un poco más clásicos para crear este asistente. ¿El objetivo cuál es? Pues que tú le puedas preguntar por ejemplo, quiero empezar a correr, ¿qué tipo de zapatillas me recomiendas? O que le puedas decir, un ejemplo que leía también por ahí, quiero jugar al golf en invierno, ¿qué ropa me tengo que comprar? O qué tipo, yo qué sé, los palos tienen que ser distintos. Cuando no sabes sobre algo y tienes que empezar a bucear, que te pueda dar esa respuesta. Claro, si esta respuesta a priori no está entre las opiniones y las respuestas que ya ha dado la gente, puede ser difícil proporcionarla, pero lo que hace es combinar toda la información que tienen dentro de Amazon con información externa, en foros, en webs, perdón, en webs de los proveedores de los productos, donde puedes encontrar más texto y donde lo puedes incorporar. Entonces ya os digo, es un primer paso para mejorar esta interacción, para mejorar estas recomendaciones y para actuar de alguna forma como el tendero, ¿no? Que nos asiste cuando vamos a una tienda física. Y luego también han dado un paso más que es el de tratar de recomendarte las tallas. Que lo mismo, vamos a una tienda de ropa, bueno, pues la persona con la que estamos trabajando, el vendedor, nos echa un vistazo y nos dice, bueno, tú vas a ser la talla M o la talla L. Normalmente lo tienen bastante claro, ¿no? Tienen mucha experiencia, lo tienen bastante claro. Esto en internet es difícil, no vamos a, no tienen una foto, además seguramente no vamos a querer subirla por temas de privacidad o por lo que sea, pero sí que se puede llegar a sacar en el momento en el que tienes toda la información que tiene Amazon de todo lo que hemos ido comprando durante el tiempo, sí que se puede llegar a inferir cuál es la talla que más te, bueno, que a ti te cuadra. El problema que tenemos es que en muchos casos distintos vendedores dan tallas también distintas. Te vas a comprar una camiseta normal y corriente, según dónde puede ser, si tú tienes normalmente la L o la XL o la M, ¿vale? Hay esas diferencias y ese es el problema y al final el impacto que tiene esto es que se producen muchísimas devoluciones, el ratio de devolución en moda es muy alto, alguno está haciendo de siglo de cabeza, seguro que lo sufre por aquí, el ratio de devolución es muy alto porque al final lo que hacemos es comprar dos, tres tallas de la misma prenda y luego devolvemos las que no nos quedan bien, ¿no? Esto, bueno, pues al final lo están resolviendo utilizando información de cómo talla cada uno de los proveedores, información de cómo solemos comprar nosotros, incluso se puede ver en el tiempo si vamos comprando tallas cada vez más grandes porque crezcamos o porque, bueno, algunos vamos ganando peso, eso se nota y se puede llegar a inferir esa talla que te corresponde y hacerte la recomendación de manera que se reduzca el número de prendas o de unidades de la misma prenda en una compra y al final, bueno, el impacto que tiene para el vendedor es un impacto económico bastante claro. Esto es algo que en mi empresa estamos haciendo también para otro e-commerce de moda en España y que está dando muy buen resultado. O sea, puedo atestiguar que lo que está haciendo Amazon les está funcionando bien porque nos está funcionando bien también a nosotros. Ya digo, combinamos información del histórico de compras, la información de cómo fabrica cada proveedor y al final es capaz de recomendar la talla que le va a quedar bien a la persona. Sí, que es una evolución sobre cosas que había, tecnologías que había pero que estaban todavía poco adaptadas a cada uno de los clientes y conecta quizás muy bien con la parte de personalización, que esto ya se acerca a una recomendación de tallas o lo de Rufus con esa parte asistencial con lo que diríamos el sueño húmedo de los marketers y del e-commerce. A lo mejor no pasa porque Frankilu y yo en 2010 empezamos Brainsys que es una solución de personalización para e-commerce, ya cerramos hace tiempo pero ya en aquel momento nos interesaba mucho la personalización. Pero claro, en aquel momento cuando hablábamos de personalización hablábamos de recomendar productos, sobre pequeños slots de la web, hacer cosas que dependieran del comportamiento del usuario. Bueno, la última parte de Brainsys estuvimos jugando mucho que no llegamos a sacarlo como producto con el tiempo. Por ejemplo, oye, me hace de una persona desde Galicia y está lloviendo, pues entonces los productos que le enseño son distintos ya no solo por su histórico de compra sino por las condiciones del tiempo. Yo me acuerdo que los chicos de DadPure querían una tecnología por desgracia también tuvieron que cerrar que lo que hacía era en función del tiempo eventos deportivos y otras cosas pues subía o bajaba automáticamente mis pujas en campañas de anuncios en distintas zonas. Por ejemplo, oye, pues hay un partido del quien sea pues en esa zona pues se consume más comida a domicilio cuando hay partidos o cuando llueve bueno, cosas cuando lo piensas lógicas, pero solo automatizar esto con tecnología tiene mucho sentido. Pero claro, a día de hoy podemos dar muchos más pasos en esta línea y de hecho, bueno, aquí tenemos a nosista José Denso por ahí creo que es un ejemplo brutal el Denso si no habéis visto la demo muy interesante de cómo empezamos a utilizar la inteligencia artificial generativa para generar estas experiencias donde no solo tenemos un chat que está muy guay sino que donde el usuario te puede contar una necesidad y tú puedes construir tu web en base a responder a esa necesidad busco un producto yo qué sé busco una mesa de mezclas a mí me gusta mucho de pinchar música una mesa de mezclas que sea USB y que tenga tanta potencia pues al final a lo mejor el sistema me recomienda un producto me lleva la ficha de producto y me destaca no destaca de me lo pone en negrita sino me reescribe como hace eso la descripción del producto y las características para que yo vea directamente lo que más me importa y esto es como el comienzo de muchas cosas que se pueden hacer si ya partimos de la base que ya tenemos una tecnología que puede coger lo que yo tengo en mi web puede coger la necesidad del histórico del usuario y puede crear una web personalizada para que uno de los clientes es brutal yo me acuerdo siempre lo usábamos mucho durante muchos años me lo sé lo de las palabras de Jeff Bezos de cuando creaba Amazon de que él tenía una visión de que si había un millón de compradores en internet fijaos hace mucho tiempo hablando de un millón de compradores en internet que habría un millón de tiendas distintas que es un poco la filosofía que ha llevado Amazon a que tener mucha personalización a nivel de productos pero claro ya va al extremo podemos estar hablando de que incluso mi web a lo mejor puede tener distintos estilos visuales en función de la persona a lo mejor es capaz de eso tener textos distintos podría llegar a crearme imágenes de producto distintas con fondos distintos en función de lo que estoy buscando y esa parte es muy potente porque te lleva casi a pensar cuál va a ser la próxima generación de CMS o sea estamos hablando pues Headless y todo este tipo de cosas que están muy bien oye que lo siguiente muy seguramente es empezar a pensar de forma generativa y es un salto brutal porque claro ahora mismo estamos no sé si tenéis discusiones pero yo las tengo con los diseñadores yo quiero esto así así tal es que no vas a saber muy probablemente ni qué pinta va a tener la experiencia de tu usuario porque va a ser una experiencia generativa y dinámica mucho más adaptada al interés del usuario que a tu visión de cómo debiera ser eso sí atendiendo seguramente a tus reglas de negocio y a este tipo de cosas claro y eso es un salto de fe importante yo creo que aquí los KPIs cambian la experiencia hablando de e-commerce la experiencia de un usuario en e-commerce está definidísima en el e-commerce clásico pero eso también ofrece cierta sensación al menos de control sobre lo que está pasando porque bueno a nosotros nos pasaba con las recomendaciones fíjate que las recomendaciones es mucho más sencillo que esto la recomendación de productos tienen dos vectores de actuación los productos y los usuarios es decir yo te puedo recomendar productos similares o que han compartido carritos cosas por el estilo cosas muy naif o bueno cosas que le gustan a gente que entendemos por cierta lógica que se parece a ti y esto funcionaba así y Ataca ahora se entiende muy bien cuando nosotros empezamos con Brainsir nos quitaban la personalidad decíamos SIA y lo tuvimos que quitar decían yo creo que lo hemos vendido eso entonces bueno claro ¿qué pasa? sensación de control es decir este es mi e-commerce y yo quiero saber qué pasa yo quiero tener unas métricas quiero conocer bien los journeys de los usuarios quiero saber cómo puedo optimizar la experiencia y aquí parece con bueno seguro que José lo puede explicar mucho mejor ¿no? como lo tiene porque ellos han pensado mucho en este problema bueno como parece como que están perdiendo un poco el control yo creo que simplemente hay que cambiar un poco la mentalidad y ver que ahora los los KPIs son otros ya no es tanto bueno quizá no estemos hablando ya casi ni de clics sí no hay un funnel tan lineal que bueno que ya pasa seguramente lo sabéis en experiencias que tenéis el usuario pues te mira ya pasa el día de hoy en móvil luego mira redes sociales luego va de esto ya pasa la experiencia de compra que va por muchos lados pues claro encima la experiencia va a ser más fluida no solo por canales sino a nivel de interacciones con el usuario sí hay esfuerzos por hacer nuevas mediciones esto de la atención estoy buscando la referencia la atención que se que al final es un KP es un valor numérico pero que se calcula en base a una serie de interacciones de una manera como más rica que lo que es simple click look to book lo que sea al final bueno tus métricas de conversión eso está muy claro las ventas sí que al final el dinerito al final pues a ver eso lo tenemos claro que ocurre con el usuario hasta llegar ahí sobre todo con aquellos que no llegan pues lo tenemos que medir de otra manera y la atención pues al final es intentar medir la atención es intentar extraer un valor numérico a partir de datos tanto cualitativos como cuantitativos de lo que ha ocurrido en la impresión de una página que ha podido ser generada automáticamente no tienen que ser todas iguales y aquí puedes irte a números que son muy concretos cuánto scroll ha hecho el porcentaje de pantalla etcétera cosas que ya tenemos medidas y conocidas pero las tenemos que combinar de otra forma para que nos sean útiles y eso yo creo que puede dejarnos más tranquilos sobre lo que puede pasar con la experiencia del usuario cuando delegamos cierta parte delegamos más parte aparte de lo que son los propios recomendadores porque ya el propio contenido de la página de descripción del producto y tal podría cambiar o pues es más guays como los colores y las fotos pero si tenemos una cosa que es más o menos digamos estándar a la que agarrarnos pues oye no hay ningún problema con eso y si convierte más todos felices en total muy bien pues el último punto porque esto no va a ser muy largo yo creo que tenemos unos poco tiempo más tenía que ver con algo que ocurre dentro de nuestras empresas o al menos en la mayor parte de ellas y ha sido mucha gente ve esto como una lacra otros como una cosa guay que es que normalmente tenemos developers ¿no? los tres somos informáticos entonces nos permitimos el placer la IE generativa el primer sitio en el que empezó a impactar de manera sensible fue en el tema de la programación y con GizhackoPilot todo esto esto es anterior a se va a saber lo mismo pero bueno como producto es un poco anterior a a ChatGPT que es cuando todo esto pegó el boom y yo creo que con las herramientas que están surgiendo aparte de bueno todo lo que sea poder hacer más productivos a los developers y mejorar su experiencia nosotros tenemos experiencias muy concretas sobre que tienen que ver más que con agilizar a los developers con quitarnos los de encima lo he dicho ha sueno muy agresivo más que eso democratizar un poco el acceso a este tipo de tecnologías y que gente que no tiene digamos ese background pueda desarrollar determinado tipo de soluciones por ejemplo en nuestro caso en experimentación pues es muy normal que se quiera hacer nosotros nos dedicamos parte de nuestra actividad tiene mucho a ver con CRO y con hacer experimentos y cambiar componentes de la página por ejemplo pues no tener que pasar por un departamento de informática para esto es una cosa que agiliza muchísimo y aquí los developers cambian un poco su rol tienen que proveer de las herramientas que ayuden a hacer código a la gente que no es de código y esto pues es algo que nos puede llevar en cuanto a lo que es la aplicación de todo este tipo de cosas a otro nivel nosotros lo hacemos en ProductHackers y hacemos uso de vuelvo al primer punto de ChagPT por Teams para esto para hacer herramientas que ayuden a gente que nos developer a hacer código y esto va un poco más allá tal y como yo lo veo de la promesa del NoCode vivimos una ola de NoCode hace no mucho pasa que laía se la ha comido todo y ahora como que ya no se habla del tema NoCode es una cosa muy potente pero bueno pues la gente que estaba más motivada pues decía que se iba a acabar la promoción un poco cubre tanto pero claro lo que está haciendo el NoCode es subir el nivel de abstracción y ocultarte una parte pero también eso deja fuera muchas posibles aplicaciones porque todavía el entorno es complejo con esto lo que podemos conseguir es que gente que no tiene conocimientos pueda hacer desarrollo por ahora de cosas pequeñas y más o menos controlado pero pueda hacer un desarrollo de cosas a las que antes será impensable que llegara Aquí hay un caso de uso muy interesante a día de hoy por ejemplo un marketer en canales digitales cuanto más técnico seas mejor al menos yo siempre he pensado y lo veo que el que un marketer pueda entender que es un Google Tag Manager cómo cambiar una cosa porque está fallando el poder meter un pixel para poder activar un canal es una gran ventaja y hasta ahora era complicado pero al final hay que saber muchos skills de cada lado pero claro ahora simplemente con entender unos mínimos y con el uso de estas herramientas pues le puedes pedir que te haga un pequeño codiguito pues para cambiar el color de un botón y bueno pues no tiene ni por qué comprender muy bien el impacto de cómo funciona a nivel racional pero con un poquito de prueba y error lo tienes y eso te habilita a que tú en tu web con tu Google Tag Manager con una herramienta de CR o lo que sea empiezas a hacer todo esto y al final yo creo que son habilitadores de conocimiento porque desarrollar como cualquier cosa es dedicarle tiempo lo que pasa que parece que la curva de entrada es muy fuerte es que si no se estudia informática no le he dedicado mucho tiempo esa curva de entrada es muy fuerte claro a esto te lo baja te baja un nivel de complejidad para poder entrar porque le puedes pedir código copias pega ves cómo funciona y le vuelves a preguntar otras cosas y hace que esa entrada sea más casi rollo Matrix no tanto pero más parecido totalmente y vuelvo ya para cerrar un poco el círculo vuelvo a la idea que comentábamos antes de estas herramientas como un potenciador de la habilidad estamos hablando ahora mismo de algo que es horizontal estamos permitiendo que más gente pueda hacer algo que es programar pero además podemos conseguir también que la gente que ya programa lo haga mejor y lo haga con más calidad se hablaba mucho de que si los programadores que utilizan este tipo de sistemas llegan a mejorar se hablaba hasta 10 veces acelerar el desarrollo de código 10 veces es mucho pero 2 o 3 si es algo por los estudios que ya se están haciendo es algo que puede ser bastante normal claro ese tiempo que es lo que ocurre va a programar más va a sacar más código pues lo que ocurre como ocurre con prácticamente todos los trabajos es que todos los desarrolladores están a tope de cosas no tienen tiempo y al final eso incide mucho en la calidad y se sacan muchas veces productos con muchos problemas y aquí lo que se trata también es de mejorar esa calidad que dediquen el mismo tiempo a sacar el mismo producto pero pudiéndolo pensar mejor pudiendo no centrarse tanto en el código y más en una parte más de diseño no más estratégica ya os digo creo que lo bueno es que nos permite cuadrar absolutamente todo nos mejora y hace que gente que no sepa programar un diseñador pues que como decíais que pueda generar algo de código pero también la gente que sabe programar que lo pueda hacer con mayor calidad y que el producto que salga tenga menos bugs y al final incluso nos va a salir más barato eso es es un habilitador sí y ya por terminar con un mensaje optimista porque ha salido de manera explícita y velada esto de acabar con trabajos es que luego es que este es el clip para redes y esto es lo que peta entonces hay que decirlo entonces bueno todas estas tecnologías no para seguir avanzando van a ser más potentes van a ser capaces de cubrir un amplio espectro de aquello a lo que le dedicamos gran parte del esfuerzo en el día a día muchos de nosotros pero yo termino con un mensaje optimista en este sentido que es una cosa que le oí a Jensen Juan que es el CEO de NVIDIA que dice que la productividad nunca significa menos trabajo significa más siempre eso lo ha demostrado la historia entonces trabajaremos adaptándonos a estas tecnologías de forma mejor y surgirán más oportunidades entonces bueno yo creo que todo este miedo que se tiene normalmente en el mundo de la programación hay unos debates de la leche porque se está metiendo además muchísimo dinero hay una oportunidad muy grande en agilizar eso y se está metiendo mucha pasta hace poco hubo una inversión de 100 millones por parte del ex CEO de GitHub en Magic.deb que van a ser un modelo que es mucho más potente de lo que hay ahora para generar código etcétera está claro que ese tipo de trabajo va a cambiar como va a cambiar el trabajo del marketer como va a cambiar el trabajo del analista de datos pero como dice Jason Juan que no da punta sin hilo nunca es menos siempre es menos y sí que esperémonos un buen futuro en esa línea bueno muchos de vosotros ya he dicho que estáis jugueteando con chat y pitil usáis y demás pero las las organizaciones que no estén ya pronto utilizando y al menos explorando de una forma profunda van a tener una gran desventaja competitiva porque una de las cosas que sí que está pasando es que las que lo están usando pues acaban siendo más productivas están saliendo también nuevas por ejemplo en el mundo startup que también estamos metidos pasa mucho están saliendo cada vez startups con equipos más pequeños pero hay experimentos y que son capaces de ser mucho más rápidos órdenes de magnitud en llegar al mercado de iterar que otros entonces las disrupciones están o sea la IA va a ser disruptiva no que la IA no vaya a quitar los trabajos pero sí que la gente que sea capaz de integrarla a sus procesos de una forma eficiente pues va a disrumpir todo lo demás eso es es como yo creo que tenemos una responsabilidad todos en nuestras empresas de oye esto va a impactar tenemos que ponernos las pilas nuestros equipos lo tienen que entender utilizar incluso a nivel estratégico tiene que haber acciones claras que en muchos sitios lo hay oye nos tenemos que poner las pilas con esto pero pero no lo olvidemos exacto y nada vamos a ir cerrando porque ya nos hemos comido el tiempo una pregunta ya por ahí te llevo esto porque así se queda grabado mi pregunta iba por cómo interfiere antes habéis hablado de la IA Rufus en este caso de Amazon cómo interfiere o interactúa una IA como Rufus en las campañas de AdWords que compra o sea bueno en este caso AMS en Amazon keywords es decir yo compro keywords para sujetador talla grande y me aparece mi patrocinio mi banner mi tal y la IA lo recomienda también sale en su recomendación o desaparece de del mundo Amazon porque te lo está recomendando la IA con sus criterios de momento no sé si es respuesta oficial pero de lo que hemos estado leyendo sobre las noticias que hablaban de este tema lo que decía Amazon es que lo quieren mantener de momento muy separado o sea de hecho Rufus no ha salido aún en todas partes solamente en algunos países y han dicho que todo todo este tema de las palabras comprar a lo mejor espacios o lo que sea de momento lo dejan aparte es algo experimental para ellos quieren ver cómo funciona de manera orgánica sin forzarlo y ya está seguramente la respuesta a esa pregunta la tendremos dentro de algunos meses cuando esté un poco más rodado todo pero sí entiendo la preocupación sí pasa en todos los lados con ChatGPT incluso ha pasado con esto de ChatGPT se va a comer Google porque de repente da respuestas y yo creo que hay todavía una exploración ya empieza a ver los resultados de ChatGPT enlaces yo creo que está la industria viendo cómo tiene que ver nosotros hemos en la cara que hemos hablado hemos hablado mucho de que todavía hay muchas cosas que no tienen un modelo económico muy claro generación de vídeo hablábamos antes todavía no se entienden los costes todavía no se entienden en este tipo de cosas entre muy seguramente este año sea todavía de mucho desarrollo tecnológico porque están viniendo muchos modelos de lenguaje y muy seguramente año que viene va a ser un gran año entendemos de monetización modelos cómo se integran pero claro pues lo que decíamos antes de la disrupción es que como no estés un poquito te estás haciendo preguntas como tú te estás haciendo e intentando ver cómo va en un momento se te va a cambiar totalmente tu negocio ahora te puedes adelantar y a lo mejor después de no ¿alguna pregunta antes de que acabemos? todo claro mucho sueño después de la noche de ayer de la charla de hoy animados con fuerza pues nada muchísimas gracias si alguien luego tiene cualquier preguntilla también estaremos por aquí encantados de comentar debatir y también que nos contéis si alguien se anima a lo que estáis haciendo que nos enriquece a todos muchísimas gracias por estar a ti gracias luego te dejo gracias hasta luego aplausos gracias gracias aplausos gracias